Paloma Valencia se despachó contra la senadora oficialista que pidió retirar Placa de Uribe. Mediocridad intelectual La congresista y precandidata presidencial del Centro Democrático remitió contra su colega Esmeralda Hernández, luego de que dio a conocer su propuesta de que se quite de las instalaciones del Legislativo, el homenaje que en su momento se hizo al jefe de Estado. Nota de Mario Alejandro Rodríguez para Ivovai Colombia La propuesta de la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández de que se retire de las instalaciones del Congreso de la República en la placa en honor al expresidente de la República, Álvaro Uribe, generó una fuerte polémica en las redes sociales. Sobre todo por parte de su colega, la también precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, que el miércoles 6 de noviembre se refirió a las redes sociales a esta iniciativa y usó fuertes calificativos. Aquí estamos frente a esta placa. Álvaro Uribe Vélez, colombiano ejemplar, quien regresó al Senado para continuar trabajando por el país después de haber ejercido como Presidente de la República durante dos periodos. Un ejemplo de colombiano, una persona que representa los valores de colombianos que creemos en la seguridad, en el Estado austero, en la política social. Por supuesto, somos muchos colombianos los que queremos al presidente Álvaro Uribe, pero hay que entender que hay senadores cuya mediocridad intelectual pretenden suplirla con hablar mal del presidente Uribe, que le ha hecho carrera a muchos de izquierda, que la única gracia que tienen es hablar mal de Álvaro Uribe, porque no proponen para el país, porque no resuelven los problemas, porque no ayudan a contribuir como lo ha hecho a él. Aprendan de los buenos líderes que tiene Colombia. No destruyan, que es lo único que parece que saben hacer. Hernández, conocida en su ejercicio legislativo por la defensa de los animales y por respaldar las iniciativas del presidente Gustavo Petro, presentó una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se desinstale de uno de los pasillos del legislativo. La placa de reconocimiento al jefe de Estado, instalada durante el periodo de Ernesto Macías como titular del Congreso cuando era miembro del Partido de Valencia, en julio de 2019. El Senado de la República de Colombia al doctor Álvaro Uribe Vélez, ciudadano ejemplar que regresó al Senado a continuar trabajando por el país, después de haber ejercido como presidente de la República durante dos periodos. Se lee en la inscripción de la referida placa, en la que también resaltan los nombres de Eduardo Pulgar, hoy preso en su calidad de primer vicepresidente, y de Gregorio El-Jaspacheco, electo procurador general cuando era secretario del Senado. La iniciativa de Hernández, denominada Uribe, no es el gran colombiano, se basa en que la placa de la escórdia se fijó sin cumplir con los requisitos de ley. Es decir, fue puesta de manera ilegal, afirmó la congresista, que a su vez agregó que mantener la referida placa implica desconocer que durante el mandato de Uribe Vélez, se dieron los nefastos falsos positivos. Además que se dispogó según ella la dignidad a los trabajadores y se le arrebató el sueño a miles de jóvenes. De la misma manera, lo acusó de ser el responsable de que se acabara con la producción agrícola y que promoviera una guerra por encima del sueño de la paz, y propuso que en vez de este tipo de homenaje se haga reconocimiento a otro de personajes del día a día en Colombia, entre ellos los que dejan su vida en el territorio. Una idea que no tardó en ser reputada por Valencia, con un vídeo en sus redes sociales que tuvo tantos adictos como contradictores. Dura respuesta de Paloma Valencia a la propuesta de Esmeralda Hernández En efecto, la senadora uribista destacó las virtudes del jefe de Estado. Hay senadores cuya mediocridad intelectual pretenden suplirla hablando mal del presidente Uribe, quien la ha hecho carrera mucho de izquierda cuya única gracia es hablar mal de él, expresó en primer término en una publicación en su perfil de equis, que proponizó en un video adjunto, en el que se le vio posando frente a la placa que gestó esta nueva controversia entre sectores oficialistas y opositores. Para la caucana, una de las políticas del círculo cercano del expresidente Uribe Vélez es una persona que representa los valores de colombianos, los mismos que según ella creen en la seguridad, en el estado austero y en la política social. Y el rechazo a lo dicho por Hernández, aunque sin mencionarla de forma directa, invitó a los críticos del desgobernante de los colombianos que enfoquen sus esfuerzos a proyectos más importantes para el desarrollo de Colombia. ¿Por qué no proponen para el país? ¿Por qué no resuelven los problemas? ¿Por qué no ayudan a construir como lo ha hecho a él? Aprendan de los buenos líderes que tiene Colombia. No destruyan que es lo único que parece que saben hacer, puntualizó la senadora, quien quiere ser la candidata única de su partido en una puja que tendrá que librar junto con María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Miguel Uribe Turbay y Paola Urguín.